señoras y señores déjenme contarles pues se llevó a cabo el foro de san pablo pero que es el foro de san pablo bueno pues es un club de partidos latinoamericanos de izquierda fundado en san paulo brasil en 1990 y del cual de méxico los miembros son el prd el pt y morena otros ilustres integrantes son el partido socialista de cuba y el partido socialista unido de venezuela fundado por hugo chávez al encuentro anual de este 2018 celebrado en habana cuba asistieron tres destacados representantes de morena pero del que quiero hablar enfatizar es de gerardo fernández noroña quien además tomó la palabra en el podio en su intervención fernández noroña decidió explayarse ante sus iguales latinoamericanos lo que lo orilló a cometer varias imprudencias con las que podrían confirmar los propósitos menos optimistas sobre el mandato de andrés manuel lópez obrador los votantes nos han dado casi dos tercios de la cámara de senadores y de la cámara de diputados podemos hacer todas las reformas constitucionales que nosotros decidamos admitió el futuro legislador además asomó la posibilidad de que el partido usaría la expropiación como método para recuperar puertos aeropuertos carreteras playas ferrocarriles agua petróleo telecomunicaciones al echar para atrás las reformas neoliberales lo anterior por cierto contradice una de las propuestas de andrés manuel lópez obrador quien aseguró durante la campaña electoral que no realizará expropiaciones algo que también me llamó mucho la atención que dijo noroña es que advirtió que la luna de miel post electoral rapidito se va a acabar y dijo vamos a requerir de su solidaridad y esto sí me deja muy inquieto qué clase de ayuda puede promover el foro de san pablo cosas como la asesoría de grupos paramilitares en tortura represión censura disolución del ejército entre otras en las últimas semanas realmente noroña ha hecho declaraciones que contradicen todas las cosas que dijo andrés manuel lópez obrador durante su campaña y en este foro hizo exactamente lo mismo contradecir las ideas del mandatario electo en méxico no sé esto me dejó con muchas muchas dudas quién estará diciendo exactamente la verdad será que noroña o simplemente noroña está diciendo cosas al vacío de las cuales andrés manuel lópez obrador no tiene contempladas o no tienen el pensamiento pero bueno tú dime qué opinas déjame tu opinión en la caja de los comentarios suscríbete activa la campana para recibir todas las notificaciones en cuanto sumamos un vídeo nuevo mi nombre es amuel santiago nos vemos hasta el próximo vídeo el vídeo nuevo mi nombre es amable y no lo hagan a todos los comentarios y no lo hagan a todos los comentarios